Llegó el calor y con él las enfermedades gastrointestinales, entre otros padecimientos que se presentan debido a las altas temperaturas. Según la Secretaría de Salud, las infecciones intestinales se ubican dentro de las 10 primeras causas de enfermedad durante esta temporada de mucho calor y se incrementan estos padecimientos más del 30%. Y es que el aumento de temperatura descompone de manera más rápida los alimentos, además de que su conservación no es la más adecuada, sobre todo en la vía pública, como en los puestos de comida y sobre todo los productos del mar. El jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, José Antonio Velar de Ruiz Velasco, agrega. Unos de ellos son los mariscos, los moluscos o los alimentos de concha que habitualmente pueden estar contaminados. Pero, ¿cuáles podrían ser los síntomas de estos padecimientos? Es importante que para esto ustedes reconozcan que las principales afectaciones en esta temporada se van a manifestar con diarreas, por ejemplo, dolor abdominal, puede haber fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza. Cuando ustedes tengan alguno de estos síntomas, es importante que acudan con un especialista, habitualmente con un médico de primer contacto o con un gastroenterólogo. Señaló que la diarrea también puede presentarse con moco y sangre. Pueden ser evacuaciones de gran volumen y provocar deshidratación. Reiteró que el calor favorece el crecimiento de los microorganismos en los alimentos y en el agua, que muchas veces no es potable y se utiliza para la preparación de bebidas que se venden en la vía pública. Advirtó el especialista que los niños y los adultos mayores pueden desarrollar de manera más rápida complicaciones por este tipo de padecimientos o sus consecuencias como una deshidratación que los ponga en riesgo incluso de perder la vida. Con imágenes de Eduardo Escalona para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.